Si tenemos algo más, voy a previamente compartir mi pantalla con ustedes. Bien, acá todo esto guardar, convergir, transformar, usando, cambiar, con la luz desplegar. Bien, todo esto hemos hecho, ¿no? Eso todo está resuelto, inclusive el ítem I, ¿no? Habíamos hecho ya un mapita con el Iluis. A ver, acá nos dice, vamos a dar una repasadita a estas preguntas. Nos dice leer las coordenadas de tres puntos comunes al contorno de la UNS e indicar la diferencia en X y Y promedios de PESAT 56 a BWS 84. A ver, veamos de qué se trata eso. Vamos a abrirnos el Iluis. Acá en el Iluis 3 tenemos... Este es el Iluis 3, pero es el Iluis 2. Estamos... En realidad tendría que ser el Iluis 4, Madro 21. Ah, está aquí abajo. Ya. Entonces acá teníamos por un lado... Déjenme ver... Ah, no hay ningún raster. Ah, es que el raster está en el otro. No debería ver. Vamos a visualizar... El Iluis 3, Madro, este... Acá teníamos la carta del IGM y encima de la carta del IGM también se puede hacer así, miren... Podemos... colocar esta línea... Esta línea aquí... Simplemente para... Ahí está... Esta otra línea... Esta que está en... en B doble... también la vamos a colocar aquí... Ahí la vamos a buscar... en color... Este, por ejemplo... Este, por ejemplo... Ahí está... Ahí están... Ahí están... Es... Sabemos que esto está... en PESAD... Y sabemos que esto está... en B doble... Ahora nos pide... que tomemos... los... un punto acá... y el mismo punto... en la otra representación... y determinemos... y determinemos... cuál es la diferencia... de un punto al otro... en... en X... y en Y... y eso nos va a decir... cuál sería la diferencia... de... posicionamiento... de un... PSAT... que en este caso... está correcto... a un... B doble... GS 84... en términos... de Delta X... y de Delta Y... Entonces... en menudo... podemos... hacernos una tablita... aquí... vamos a hacer Excel... y vamos a... poner... punto... creo... uno... dos... tres... no pide tres puntos... nosotros como ejemplo... vamos a hacer... uno o dos... ya... uno... un punto... podemos hacer... y aquí... vamos a poner... abriremos... un poquito más... aquí... vamos a colocar... UTM... PSAT 56... y... esto... que sea... una sola cosa... para que aquí... tengamos... su... X... y su... y... y... aquí... vamos a colocar... T... M... de... W... 84... también... vamos a poner... estos dos... estos dos... y... vamos a tener... un... X... sub línea... y... 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 sub línea... sub línea... y... aquí... vamos a tener... las diferencias... delta X... y... aquí... el... delta Y... 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 no nos vamos a olvidar... de... poner... las... unidades... todo... por cierto... en términos de unidades... va a estar... en metros... eso... no hay que olvidarse... ahora... Ahora, lo único que tenemos que hacer es leer acá, esta coordenada. Ahora, no voy a poder irme al otro porque si me muevo de la coordenada, la coordenada va a desaparecer, o sea, nos vamos a mover del lugar, ¿no? Entonces, digamos, esta esquinita va a ser el punto uno, ¿sí? Entonces, la leemos. A ver, alguien que me ayude a anotar. Estás con lapicero, señorita Jessica. Señorita Jessica, ¿estás con lapicero? Sí, ya estoy con lapicero. Perdón, que me déjame. No le escuché bien, disculpe. Mi intonel está un poco mal. Ya, está bien, pero tú, ya. Entonces, nos anotas, por favor, este puntito. Lo vamos a mirar aquí y nos vamos a apuntar, ahícito. Y anotas 80, 378, 1, punto 85. En X, ¿no? Ahora en Y, 80, 75, 205, punto 2. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, ese es el valor en X de ese punto en particular. O sea, eso es en pesada. Ahora, de una vez anotaremos el mismo punto aquí, después me vas a dictar. Este es en W, ¿ya? El mismo punto. Entonces, 80, 35, 90, punto 33. Y en Y sería 80, 74, 821, punto 91. Ya, o sea, hemos leído el mismo punto, ¿no es verdad? Ahora vamos a calcular las diferencias. En realidad va a ser el delta X acá, entre este punto y este. Y vamos a calcular el delta Y entre este y este. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Y las primeras coordenadas que le di, señorita, que están en pesada 56, por favor, en X. ¿Cuánto era? Era 80, 37, 81, 85. Eso es en Y. En Y era 80, 75, 205, coma 2. Punto 2. Sí. Aquí en este. Ahora, en Foro de Rojo, era 80, 35, 90, coma 33. Y acá. Y para allí era 80, 74, 821. No lo he escuchado, perdón, no lo he escuchado. Era 80, 74, 821. 821. ¿Cómo no? ¿Punto no? 91. 91, ingeniero. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo para otros, el punto 2 y un punto 3. Eligen el que quieran, que sean los mismos. Y después calculamos igual la diferencia entre el UTM menos el UTM en BW. Ah, entonces había habido 191 metros, punto 52 de diferencia. ¿De verdad? Y aquí había habido igual esto menos el delta Y. que había sido 393 metros. ¿No? Si deseásemos, bueno, ustedes van a calcular lo mismo para 3 puntos y después aquí van a obtener su promedio. En delta X y en delta Y. ¿Ya? Por si acaso, van a obtener magnitudes, ¿no? Porque cuidado porque les dé un negativo y lo promedien con negativo, ¿no? No tiene ningún sentido. El hecho es de que podemos calcular distancias, ¿no? Podemos calcular distancias. Eso, en cambio, pueden no calcular promedio aquí y calcular distancias acá. Aquí distancia. Y metros también. Y aquí tendríamos la distancia, sería igual a la raíz cuadrada. Creo que es raíz, no más en el Excel, igual. Raíz, sí. Raíz. ¿De qué? Raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner esto elevado al cuadrado. Más esto elevado al cuadrado. ¿Verdad? Vamos. Y tenemos la distancia que son 428. Eso no tiene sentido poner tantos decimales, ¿no? ¿Cuánto mucho? Uno. 428 metros. Ah, quiere decir, fíjate, quiere decir que si tú estás en empezar, ¿no? Y has dado unas coordenadas en B doble y no has hecho la transformación necesaria, el error que vas a tener es de más o menos 428 metros en distancia. De aquí, aquí. 428. Si calculas de aquí, por ejemplo, este punto 2, digamos que sea, aquí, seguramente vas a encontrar una similar distancia. Si calculas, si digamos, este es tu punto 3, si calculas de aquí a aquí, vas a tener una distancia muy similar. Y aquí cito, puedes poner como distancias, ya no pueden ser negativas. Y pones el promedio. El promedio de estas distancias. Y eso es lo que reportas, ¿ya? Eso es lo que reportas en esta pregunta. Leyendo, obviamente, tres puntos, así como nos está diciendo. Bien. Aquí dice, suponga que con un GPS navegador que usted cuenta en su celular y que se encuentra configurado para levantar datos en el sistema de coordenadas, usted levantó la localización de un puente en el campo. Los valores de X y Y, por usted leído, son usados para localizar el puente en su carta del IGM. Sin embargo, el puente cae en un lugar en el que ni siquiera hay un río. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está sucediendo esto? Esto ustedes tienen condiciones de responder en base a todo lo que hemos hecho. ¿Cómo remediaría la situación? También tienes condiciones. Seguramente harías una transformación de coordenadas, ¿no? Del sistema de coordenadas. Esto, nosotros tranquilamente, tranquilamente este contorno en Argyz lo podríamos llevar a pesar, por ejemplo. Y obviamente va a caer aquí. ¿Verdad? Esa sería una de las maneras. O sea, hacer transformación de coordenadas. Entonces, el IWIS no es bueno para hacer transformación de coordenadas. Es más, no hace. Hay una funcioncita ahí que te dice voy a hacer transformación de coordenadas. No la haces. Tal vez es un de las versiones anteriores, ¿no? Pero bueno, cuando vamos a hacer transformación de coordenadas, siempre hay que decirlo. Además, con esta práctica, nosotros dejaríamos el IWIS y el resto del semestre vamos a trabajar cuando tengamos que trabajar con un SIG con Gález. ¿A qué distancia a las redondas se encontraría el puente adecuadamente localizado en la carta del IGM? Bien, aquí acabamos de responder eso, ¿no? Lo que ocurra aquí va a ocurrir más o menos en cualquier situación en la que haya este desfase entre pesada y bedouro. Entonces, la distancia seguramente va a ser algo similar a este promedio que ustedes van a calcular aquí. Esa es su respuesta, ¿no? Si quieren que se le diga así. Si no quieren pensar, si quieren pensar, entonces van a decir, ah, sí, yo ya lo he hecho en alguna situación. La diferencia entre un sistema de coordenadas al otro sistema de coordenadas es de aproximadamente esto, como lo medí en este caso en particular. Y en cualquier caso va a ser algo similar el desfase en el sistema de coordenadas. Usted tiene dos segmentos. Explique por qué uno de ellos coincide. Bueno, esto tiene condiciones de explicar. Esto también. ¿En qué sistema? La información de Google Earth. Ya lo saben. ¿Cuál es la superficie y el perímetro del campus de la UMS? De la Jordán. Eso ya saben calcular. Lo hemos hecho en prácticas anteriores. Pero, ah, qué chistoso acá. Esto es solo segmento, ¿no? Para calcular aquí tendríamos que polionizar. Pero mejor que lo calculen el área, en el argiz. ¿Ya? En el argiz ya hemos aprendido a hacerlo cuando hemos calculado la superficie de nuestra cuenca. Entonces, obviamente saben calcular la superficie del campus de la Jordán sin ningún problema. El perímetro también van a poder. ¿Por qué argiz es un SIG ampliamente aceptado y difundido a nivel mundial? Tal vez esto no les he explicado mucho en las sesiones anteriores, ¿no? El hecho es de que el argiz en realidad es una... Se lo utiliza como plataforma. ¿Qué quiere decir que se lo utiliza como plataforma? Que se hacen programas computacionales que trabajan en ambiente argiz, ¿no? Un ejemplo clásico de eso es el siguiente. Tenemos... Esto vamos a cerrar y ya no estamos. Ya no estamos. A ver, yo les había dicho que... Si tú instalas el argiz... Con el instalador que yo les he proporcionado y con cualquier instalador que ustedes vayan a hacerlo, el argiz va a traer... Acá, jóvenes, va a traer un conjunto de extensiones, ¿recuerdan? Acá, si yo hago clic, aquí cito, va a tener un conjunto de extensiones que se instalan por defecto, ¿ya? Sin embargo, hay gente que ha producido otras extensiones que no se instalan por defecto. Por ejemplo, este argizual. Si ustedes revisan, si alguien en este momento está con su computadora y revisa su argiz que ha instalado, esta extensión no está. Seguro que no está, porque no se instala con el instalador del argiz. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo he instalado aparte ese arc SWAT. Y es más, si ustedes se fijan, este... El argiz, los que han producido el argiz son estos caballeros de la ESRI. ¿Verdad? Los que producen el ESRI, ¿no? Son los que han hecho el argiz. Pero el arc SWAT, por ejemplo, es un modelo hidrológico que funciona bajo una plataforma argiz. Es decir, si tú instalas el arg SWAT, él no funciona solito. Él funciona... O sea, si instalas el arg SWAT, él va a aparecer, cuando tú hagas aquí así, él va a aparecer aquí como una extensión del argiz. Y tú lo vas a poder habilitar. Fíjense, se habilita una barra de herramientas. ¿No? Y el SWAT no tiene nada que ver, ni siquiera con los que han producido el argiz. La gente que ha producido el SWAT, a ver, vamos a entrar acá, About argiz, arg SWAT. Fíjense, se llama inclusive arg SWAT, porque funciona bajo plataforma argiz. ¿Sí? Y si nosotros miramos los que... Aquí no hay ESRI. No hay ESRI. Uno de los que ha producido esto es la Texas AM University. ¿No? Entonces, cuando tú buscas, por ejemplo, una cosa es ir a la página de la ESRI, y otra cosa es ir a la página del SWAT. El SWAT es Soil and Water Assessment Tool. Tienes que poner Hydrology, porque si no, vas a ir a los guerreros del SWAT, ¿no? Hydrology. Hydrology. Y fíjate, tienes el Soil and Water Assessment Tool SWAT, y el software lo puedes bajar de aquí. Este es un software gratuito. Pero, ¿qué hace este SWAT? Lo que... Bueno, tiene tres aplicaciones, en realidad. ¿No? Este SWAT. Es un modelo que te permite transformar lluvia, representa todos los procesos de transformación de lluvia en caudal, cuáles son infiltración, evaporación, flujo subsuperficial, flujo al acuífero subterráneo, flujo lateral, y te obtiene el caudal en el río, que tú vas a poder aprovechar para construir una presa, por ejemplo. Pero no solo te trabaja con... como modelo hidrológico, sino el SWAT también te permite obtener el aporte de sedimentos en el sitio en el que estás construyendo tu presa. Hace también la representación de la remoción de sedimentos, flujo del escufrimiento en la cuenca. Te permite obtener el aporte de sedimentos a la salida de tu cuenca. Y lo último que también tiene capacidad de hacerte el SWAT es hacer simulación de contaminantes. Quiere decir, si se están generando contaminantes acá, él tiene condiciones de decirte cuánto de esos contaminantes en el tiempo se va a... puede surgir en un determinado sitio, en el río. Entonces, vean ustedes, con eso, ¿qué quiero decirles? Que el ARGIS es usado, en el caso del SWAT, es usado como una plataforma. El SWAT solito no trabaja. ¿No? Ahora, hace unos dos años, los del SWAT, que son una universidad, la Texas University de los Estados Unidos, que son los creadores, y es un software libre. Hay cursos de SWAT por ahí, en hidrología, dependiendo de quién sea su docente, les puede también hablar algo del SWAT, es una poderosa herramienta hidrológica, aparte del GEC, obviamente. Antes, antes, el... había unas versiones del... No eran versiones, en realidad, había unos... unos programas que crearon también los del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, los que han creado el GEC, ¿no? Y ellos crearon el... el GEO-HMS se llamaba, que era para ideología, y el GEO-HMS trabajaba en ambiente ARGIS. Entonces, hay unos... hay unas extensiones para estadística, por ejemplo, para estadística espacial que yo utilizo, que también se los puede cargar acá en el SWAT. Entonces, el SWAT, o diré, el... el ARGIS se hizo popular porque aparte de ser un... un software muy amigable en el ámbito de los sistemas de información geográfica, está muy bien hecho, tiene un desarrollo continuo, eso porque es... es desarrollado por... por la ESTRI, entonces ponen... por un privado, quiero decir, entonces invierten bastante dinero en su... en actualizarlo, ¿no? Hay sus competencias, el QGIS, por ejemplo, que es un software ya libre, que es también un... un SIG que intenta, digamos, hacer cosas como el... el ARGIS y de manera gratuita. Bueno, nosotros acá usamos o ARGIS o QGIS, usamos todo con... el... el ARGIS usamos con crack, ¿no? Entonces no tenemos mucho problema. No sentimos la diferencia, ¿no? En otros lugares es prohibido instalar cracks, entonces tendrías que comprar necesariamente la licencia. Sin embargo, el ARGIS tiene, como les digo, una... un excelente equipo de desarrollo y de actualización, el ARGIS, por eso es... o el... el ARGIS, por eso es que es un software muy difundido y además de que ha sido utilizado como plataforma, por ejemplo, por el SWAT, ¿no? Los del SWAT les decía hace... hace unos dos años han creado el QSWAT que es el mismo SWAT pero que funciona en ambiente QGIS. ¿Por qué? Porque como no había todavía una buena plataforma, ellos iniciaron en el ARGIS pero como el QGIS también ha ido desarrollando bien, de repente han pensado y han dicho mejor crearemos un... un SWAT que funcione en una plataforma gratuita, ¿no? si SWAT es gratuito pondremos en una plataforma gratuita. Entonces han creado el QSWAT yo sinceramente no lo he utilizado lo utilizo más el SWAT en ambiente ARGIS. Bien, entonces un poquito repasando el motivo es ese, ¿no? El que tiene un buen equipo de desarrollo y actualización y además de que ha sido utilizado como plataforma por otros desarrolladores y hacen con que sus programas funcionen en ambiente ARGIS. Ese es el motivo. Ah, Estito, por favor, van a tener cuidado, jóvenes. Aquí dice investigar y presentar las ecuaciones que permiten transformar el sistema de coordenadas de puntos que están en GCS a UTM BWGS84. ¿Ya? Por favor, ambos están ambos en GCS BWGS84. ¿No? Estamos hablando de lo mismo GCS BW ¿No? con el mismo dato. Ya no estamos cambiando el dato. Pero uno es que es S, uno es coordenadas latitud longitud y el otro es UTM WGS84. A ver, por favor, acá tengan cuidado con lo que estoy, con lo que estamos pidiendo. A ver, me explico. aquí estamos pidiendo presentar las ecuaciones. Esto estamos pidiendo, presentar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, hay que presentar las ecuaciones, no hay que hacer otra cosa, solo presentarlas, escribirlas las ecuaciones. Si te es molestoso escribir las ecuaciones en en el Word, escríbelas en un papel en tu a mano, ¿sí? A veces escribir ecuaciones es tedioso, escríbelas a mano, sacas foto e incorporas en tu en tu trabajo, ¿ya? Dice presentar las ecuaciones de nuevo, ¿no? Las ecuaciones que permiten transformar de GCS a UTM WGS 84, solo presentas las ecuaciones, ¿ya? Bueno, después esto ya hemos hecho, ¿sí? Bajar a su celular la aplicación que convierte a su juguete en un GPS navegador y no se necesita conexión a internet. Aquí yo tengo, eh, ustedes han ingresado en la, en una hoja de cálculo, se las voy a poner, la hoja de cálculo, con el número de su, con el número de su matrícula nomás, ¿ya? Voy a poner en el, en el classroom, la ubicación que ustedes me han proporcionado en GCS, ¿ya? y, bueno, esto es todo lo que ya han hecho la vez anterior, el 9, ¿no? Los que no han hecho, no han puesto sus coordenadas, la clase anterior, tienen 0 en esta práctica, yo ya tengo las coordenaditas, la he listado, ¿sí? Después, ¿qué vas a hacer con las ecuaciones que, con estas ecuaciones que las has escrito, acá, que has escrito las ecuaciones, con esas ecuaciones, paso a paso, vas a transformar las coordenadas GCS a UTM, paso a paso, con tu calculadora, no estoy diciendo con una planilla que ya encuentras en internet, estoy diciendo con tu calculadora, paso a paso, y vas a mostrar los resultados intermedios, ¿ya? Y has usado las fórmulas de transformación de GCS a UTM, G84, en internet hay un montón de sitios en los que están mostradas las ecuaciones de cotillas, ¿ya? Bien, y escribir las conclusiones de su trabajo, eso es jóvenes, eso sería nuestra práctica número cuatro, estaría toda explicada y estaría concluida, ¿ya? Hemos puesto en internet, en el classroom, que esta práctica se entregaría el día lunes, ¿no? el día lunes doce, junto con la práctica número tres, hoy día tendríamos una clasecita de dudas, ¿qué día es? hoy día viernes, dice aquí esto, abril, está mal esto, hoy día es, ah, miércoles, perdón, miércoles, siete, hoy día tendríamos una clasecita de dudas, y el lunes entregan su práctica. ¿Está bien, jóvenes, todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Inge, disculpe, la práctica lo puso para entregar hoy a las seis cuarenta y cinco. ¿No entendí? Inge, hoy día puso que la práctica se entregaba a las seis cuarenta y cinco. Ah, que la práctica se entregaba hoy mismo. Sí, Inge, no modificó la fecha para el lunes. Ay, 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 no importa, lo vamos a, en este mismo momento lo cambiamos, ¿ya? Entonces, jóvenes, en la clase de las nueve cuarenta y cinco, tendríamos nuestra sesioncita de dudas, y entregaríamos el día, el día lunes, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien, ingeniero? Sí, ingeniero, está bien. Sí, estoy bien. Ya, entonces, lo que resta de la clase, ahorita estoy a las siete cuarenta y uno, tenemos que hasta las ocho quince, yo voy a estar por acá, si alguien tiene alguna duda, algo, bienvenido, de la misma manera voy a estar atento a partir de las nueve cuarenta y cinco, y si no, pues, nos vemos más tarde, pueden retirarse, ¿ya? Hasta luego, Ingen. Chao, jóvenes, chao, chao. Muchas gracias, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.